Hoy es Jueves Santo. Buenos días, aquí se inicia la programación especial de Semana Santa de Super TV 55, a través de su Ministerio para la Difusión de la Fe Católica Pro Jesús, la voz de la Iglesia. Hoy es Jueves Santo, día en que conmemoramos la celebración de la Última Cena, el Lavatorio de los Pies y la Institución de la Eucaristía. Te invitamos a que nos acompañes a reflexionar juntos el contenido de nuestra programación.